Nuestros clientes y Betty y su hermano se sientan en la sala de su nueva casa, recordando su vida anterior con sus padres en un edificio en muy malas condiciones. Cuando llegamos a vivir, había muchas cucarachas, había ratones, había paredes que literalmente no servían, estaban todas con moho. Los propietarios no fumigaban, no hacían arreglos y no los trataban bien. Se siente feo en que en tu propia casa no puedas tener esa confianza, poder decirle a alguien que te arregle, porque ese es su trabajo. Muchas cucarachas, había una vez cuando yo estaba dormido, tenía una cucaracha despierta en mi cara, muchas cucarachas dentro de los gabinetes, de los muebles, abría, salía un montón, o sea, muy feo. Él nos decía que éramos sucios porque teníamos ratones, éramos malagradecidos en una forma, porque ella nos estaba dando la oportunidad de quedarnos ahí. Tú mirabas que tus hermanos no podían ir afuera porque luego la señora abría la puerta y les gritaba, ah, no pueden estar jugando aquí, no pueden, hacía, decía muchas cosas de eso. También había un punto donde levantaba la puerta misma en la cara de su propia casa. Las infestaciones causaron que la familia enfermara de asma, estrés y depresión. Pues sí me afectó bastante, pues estresado, como te digo, hace rato. No puedo ver a mi mamá así, pues me sentía mal. No podía ver a mi mamá llorando cada día, estresado por la manager, por las cosas que estaban pasando en ese momento. Y pues, obviamente a mí sí me estresó, nomás no pude ver a mi mamá así, o a mi papá también. Al fin, encontraron esperanza con el abogado Eric Castelblanco y su firma, dedicados a ayudar a inquilinos que sufren por vivir con infestaciones. El abogado Castelblanco llevó al dueño a la corte y ganó. Los inquilinos consiguieron compensaciones grandes que les ayudaron a mudarse y a comprar sus propias casas. Gracias a Dios y gracias a ustedes, tenemos nuestra casita, tengo mi propio cuarto, mis hermanos tienen su cuarto, mis papás ya tienen su cuarto con su baño. Y puedo prender la tele, lo puedo poner cualquier volumen que yo quiera, y puedo bailar, puedo cantar, y puedo estar a gusto porque es un lugar donde yo me siento bien, donde yo me siento que yo puedo ser yo misma en una forma, y también con mis hermanos. La familia no puede creer cómo ha cambiado su vida desde que ganó la demanda contra el propietario negligente. Y honestamente cambia en la forma que piensas, en la forma que ves la vida más alegre, más con motivación de estudiar. Llegando aquí, en nuestra casa, yo puedo decir que mejoré en la escuela. Agarré una beca de mi high school, me grabé con una beca. Es algo que se siente orgulloso y también sentir orgulloso que le hiciste sentir a tus papás, que agarraste una beca. Eso es algo bonito que se siente. Que no tengan miedo, que les llamen a ustedes porque sinceramente es un cambio de vida totalmente, bastante grande. Un apoyo a ustedes que los brindaron. Sinceramente, un cambio de vida grande. Ya me siento a gusto, puedo salir afuera a jugar fútbol sin que nadie me grite. Algo que no se pudo desde niño cuando vivimos ahí, pero sí, un cambio de vida totalmente. Gracias a ustedes. Y que nunca se rindan, que todo va a estar bien y que con tiempo va a estar mejor. Y gracias a ustedes tenemos esta casa. Gracias a ustedes cambiaron nuestra vida. Ahora puedo decir que ya estamos más a gusto.